METALS LOCK X Ok, GameStar Uy, tiene mucho volumen Así ya Vamos a escoger a... Marco Hola, ¿qué tal? Otra vez ya, bienvenidos a estos juegos de incongruente games En el cual estamos probando este que es Metal Slug Vamos a matar unos cuantos soldados Y a liberar unos cuantos rehenes Vamos a agarrar a ese gato Uy, 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 uy Ahí está, ¿cómo fue la boton... Ajá, con este evento Las bombas que son muy útiles Una carta de amor Más soldados con rehenes Me imagino que muchos jugaron este juego No era muy popular en las arcades O en las, este, ¿cómo les llaman? En las recreativas o en las maquinitas Como sea que las conozcan Eran muy adictivos estos juegos En las maquinitas No me lo van Ay, güey No, no, no Me está acabando acá el... Oh, ahí está, falta uno Oh, no, pero está peligroso Se me acabó el Enemy Tracer Me acuerdo que por acá salía algo Oro Ok Cámara ¿A qué subiste esto? Ah, súbete Ok Uh, cerdos Cerdos voladores Huesitos, huesitos Estos tipos nazis Ok Ok, hay que dejar esto escapar entonces Y agarramos el tanque mejor Anima chinga Bueno, no dice eso, pero Lo acabo de ver Oh, mira, mira Uh, 30 mil Aquí, aquí salía Acá ya me acuerdo Ajá Helicópteros Odio los helicópteros De todos los enemigos Salen de este juego Son los que más Oh, carambolas Ok, el primer boss Thank you Rocker Launcher Ni se nota que estuve tramado con este juego, ¿verdad? Uh Thank you, thank you Anima chinga Ok, esto es fácil Este sí me acuerdo muy bien Perfectamente Como se vencía Solamente era cuestión Que hice las granadas Ahí voy, me equivoqué de botón Es lo peligroso que estoy viendo Que... Ahí está Me equivoco de botones Eso no va a ser Eso no va a ser muy útil You're great You're great Mission Complete Jeje Ok, ahora vamos con la segunda misión Aquí sí me acuerdo de esto un poco Aquí... Ahí está Mira, había una... Un diamante Aquí también Aquí... Tengo que... Una Dos Tres Aquí vienen tres Humildez Personas acabo de liberar Entramos en la cueva Murciélagos Acá dan algo, acá dan algo Acá más Murciélagos 50 mil y 200 Creo que aquí son los... Las momias Ajá ¿Qué había otro de estos? Ah, acá está Mira Banana Split Thank you Ah, estas son unas puras ¿Por qué? Pues bueno Estas cosas Estas momias Ay, güey Te pueden convertir a ti en una momia No, no te matan Pero te convierten en momia Y avanzas muy lento Este... No tienes armas secundarias Solamente una pistola normal No puedes agarrar estas cosas The Blaze Shot Solamente la pistola normal Y pues eres super lento Caminas lento Y si te echan otro Es ese... Ese polvo Morado Ahí sí ya te mueres Blainshark Uy, me equivoqué el botón Lo que no me pase es Con un boss Thank you Caen muchos diamantes Oh, fuck Me equivoqué Ahí está Vámonos Vámonos para adentro Aquí la cosa se pone más difícil Tin, tin, tiri, tin, tiri Hay que cuidarse de estas cosas Más de estos tipos Porque esos te matan al toque ¿Dónde vas tú? 50 mil Ándale Vamos para acá arriba Mimías, momias Blainshark Vamos a salvarle la vida a este Pobre individuo A este arqueólogo Está de cul... Acá no sale nada Bueno, no me acuerdo muy bien Aquí sí hay que correr Hay que correr Y hay que matar a este tipo Uy, wey Uy Ah, casi Estúpido Morciélago Ahí son los peligrosos Esos bichos que avienta Son los que te matan al toque Shotgun Mira mi guante ¿Dónde vamos? Perro del mal Quiero ese cofre Con buen salto con este, ¿verdad? Vámonos Oh, fuck Lo que les decía Ahora está súper lento Ahora para matar a ese perro Ahí está Ok Tengo que Que saltar para acá Para acá Y para acá Y pues yo creo que no voy Me voy a arriesgar ahí Nada más que a ver si llego Uh, ahí está Sí llegué Ok, me he cubierto en mi mano Mira, mira ese, ese Agárralo Ahí está 30.000 Este hay que esperar A que salga según un genio Uh Aquí me acuerdo Uy, wey Salió otro genio Ya Aquí el pex Va a hacer llegar Ay, wey Ahí está Y también va a hacer acá el pex Tira el otro lado Uah Ahí está Uf Acá salen monedas Ok, ya está Ok, ya está muerto Ok, vamos para acá arriba Shotgun 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 Uy, acá se empiezan a amontonar Todos estos individuos Hay que agarrar estas cosas Ok, ya no hay nada Vamos a ver acá en este cofre Vamos a ver acá en este cofre Y aquí No, acá sí Para agarrar bien las monedas Ahí está Ahora sí, vamos por ahí arriba Porque ya viene el boss El boss Lightyear Vamos a ver a este Ok, hay un gato No sé para qué chingas sirve el gato Oh, este no me gusta No me gusta para nada Enfrentar a este boss Tengo que ver bien Para bueno ir a brincar Porque luego me quedan Este, lejos Las cosas estas Para brincar Y ahí es donde te pesca Uy, casi acá Bueno, se me acabaron ya Las cosas estas Oh, fuck Oh, no tengo certeza Sáltale, sáltale Ahí está Mission complete Está riendo ahí Marco You great Complete Start Ok, están platicando ahí Si, si hay una lástima Que alguien decidiera Aventarles una granada Ahí sí, si tiene algo acá Una manzana Ah, no es una moneda Acá también Sí, mira Acá también Una de algo Una carta de ambos Dale, 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 dale ya Aún ya Oh, yeah Supuestamente como estás gordo así Este, tus armas tienen más poder Más poder destructivo Ok Ok Uy Uy Uy, cabrones Se están lanzando trenadas Ok, ok Aún no se ha Ok Ahí está Ahí está Muera Muera Narda Un monstruo de felpa Ahí voy este cabrón Ahí voy también este wey Vamos, usámonos ya Uy Dieta la dieta Oh dios Un pescado Ay no, un estúpido pescado ¿Para qué me va a servir un estúpido pescado? Ahí está Vamos Mira No le pegué ni una Oh Qué mal Qué mal No le pegué ni una granada A los bichos estos de acá abajo Storm Son unas piedras Ahí voy, ahí voy Uh, estuvo cerca ese Vamos por acá arriba Ándale cabrón Thank you, thank you, dame armas Eso brinco con este Vámonos Uh Cero Se supone que ya tiene que ser 50 mil o 10 mil Estuvo primero con este estúpido helicóptero Oh dios Bueno, lo bueno que ya Ah, no puede ser Bueno, estas eran Las alas primero No sé cómo pretenden que lo liquide ahora No sé cómo pretenden que lo liquide ahora Se me cansó el dedo aquí tanto estar disparando por arriba Ahí está Ahí está Bueno, lo bueno que ya se Uh, terminó ¿Fuero oro? Miren ese oro Vamos, vamos, vamos Vamos Si no ha llegado ninguno Uh Si no tengo granadas ya Uy Ahí está Aquí me voy a ir por este mejor Me siento más seguro de andar volando que andar en la tierra Ok, ok Thank you Cambios contrincantes también con aviones Nada más que sus misiles ellos persiguen los míos, ¿no? Ok, ok Ahí viene el boss Si, ahí viene el boss Oops Vamos para afuera este es fácil una vez que le agarras el modo ok, eso no estaba planeado oh, shit oh, oh, oh ojalá que traigas combustible, mira ah, thank you oh, fuck oh, me escapé ahí por poquito vamos a hacer unos cuantos misiles uy, wey, oh, mira lo que provocó creo que soy un hombre muerto aquí no, no, no ¿qué traes? ¿qué traes? shit, no me di cuenta ven, ven oh, gracias huye, huye tengo granadas lembranas acá creo que no es suficiente ahí está uh, por poco por poco uno pasa en la tercera misión aquí no nos dan vidas, ¿verdad? creo que no ah, creo que es la peor misión de todas es la más complicada uh, me machines fuck, fuck yeah bueno, ya engordé oh, acá es un alboroto total con estas motos ¿dónde estoy? ¿dónde estoy? ¿dónde estoy? oh ¿qué me das? hay una shit ok, hay que ahorrar las bombas por si acaso ah, mira, acá hay más ¿qué me dio? ay, esta arma no me gusta ok, ok shit no, no, no ahora sí ya oh, fuck bueno, desinfluo ahí pero ¿cómo me escapaba de eso? no había de otra oh stunk vámonos ok, ok acá tenemos a un tipo Goku haciendo unos Kame Kame ¿ah? aquí no hay nada no, bueno uy, mirad a los marcianos oh, no esto no me gusta oh, vamos, vamos aquí también es un despapalle de balazos y de granadazos por donde sea así que no sería raro que me mataran enemy tracer fuck uh fuck pinches marcianos de neumonio agarre esto no sé qué agarre pero no va bien vamos por acá pinches marcianos no, 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 no uy casi ok ya viene el jefazo vamos ahí ah, casi ah, casi vencer primero estas cosas oh fuck vete ok, ok oh, hay una otra vez aquí hay que esperarse aquí hay que esperarse así, así está bien no te muevas, no te muevas oh wey ok, vamos a respetar a este cuate ok, ok uh mira que es otro oh fuck ahí está ahí está you great mission complete fue uno de los más fáciles creo este vamos a ver vamos a ver aquí el libro rocker launcher ok, aquí hay que irnos con cuidado que también aquí es un despapalle de puros balazos y granadas por donde sea mira este cuadro me queda por atrás fuck oh fuck unas granadas aquí ya casi, casi oh fuck, me llegó a pegar oh no no me gusta shit quien fue el cabrón que hizo esto mira nada más ahorita que me puso unas circunstancias ándale cabrón no fuck pinches helicópteros como los odio oh ahí está ya no tengo tanque ya no tengo nada uy este cabrón uy casi oh no por de amor sin dios otra vez ay casi no puede ser no puede ser no puede ser ah ahí está uno ya falta este de acá ya me duele el dedo bueno voy todo desarmado aquí sin nada vámonos fuck fuck mira 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 ya no vi que me daba aquí aquí también la cosa se va a complicar oh no más helicópteros por dios no oh bueno ahora sí quién sabe con esto fuck thank you un estúpido gato oh fuck eso no me gusta tampoco me gusta oh no pinches soldados oh genial no tengo armas que me dejen escapar esto ok creo que es el primero el más sencillo si no me van a dar nada oh mira para colmo esta cosa no no oh casi casi bueno una H algo salga oh genial me suelten también a estos fuck vamos a escoger ahora a Tharma tengo más suerte con este pinches soldados cabrón uiui enemy tracer oh dios mio creo que esto está empeorando vamos 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 esa erra es mía rocker launcher es cabrón de donde salen mira acá hay algo oh yeah bueno antes que ya estoy gordo vamos vamos a darle a este oh fuck no se murió no va a poder oh casi casi no me jodas otro ¿cómo le voy a hacer? ¿cómo le voy a hacer? bueno no lo voy a lograr no lo voy a lograr no 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 juegue no juegues con mis sentimientos oh dios no 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 ah ahí está me voy a escapar de esa aquí hay algo estúpido mono que ya uno sea bueno bueno si está siguiendo hasta hasta este punto este video no creo terminarlo así que no creo que veas el final de este juego porque más bien me quedan unos créditos o a ver qué puedo hacer a ver si puedo utilizar los créditos del otro y ya vemos si lo puedo terminar o no fuck con estas cosas vamos vamos pícale ahí pícale ahí plane shot fuck 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 ya me quitó un brazo acá oh dios oh dios oh dios cientos 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 de cosas de estas ¿o no? ¿que hice? uff, bueno ya no tengo nada bueno si quieres salir vivo de ahí rocker launcher no pinches tanques no mames otro uff, no juegues, acá también hay tanques ok bueno, ni siquiera me dieron esto granadas una vez hay que gastarlas adiós adiós uff vamos a quedarnos acá, ahí está no tengo aquí, tengo otra no, hay otra oh, 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 oh uff 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 oh, santo silo uff vámonos uff oh joleal ya no me dan ni un arma ah, genial Hay que aventarlo, ¿cómo lo avento? Ahí está Bueno, ya no tengo nada ahora Con qué detenerme Y no me dan ni un arma aquí Venga Aunque sea que me dieran una H Ay, mira qué estúpido, me fui a saltar Vamos a coger a... Otra vez a Marco Ok, ¿a qué es el uso de las bombas? ¡Oh, fuck! Ni cuenta me di, ¿eh? ¡Por fin, por fin! ¿Cuánto falta para terminar esto? Ningún prisionero Pero misión completa Uff, por fin La misión final ¡Uh! ¡Fuck! ¡Fuck! No manches, ¿qué? ¿Qué es esto? La tercera guerra mundial, ¿o qué? ¡Mira, mira! ¡Estúpido soldado, deja de hacer eso! Ahí está Ok, ok, vamos, tranquilos, tranquilos Bien, 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 tranquilo, tranquilo Uy ¡Oh, qué culero si es soldado, eh! ¡Anima, chinas! ¡Chines! ¡Chines! ¡Fuck! No, acá es toda una batalla de acampar de estas cosas Estas costales que no más esturban Escuché algo aquí, a ver ¿Dónde estaba? Ah, aquí Ok, tengo carros a control remoto Asesinos Mira eso, ¿por qué salió así? ¡Fuck! ¡Aguas! ¡Ah! ¡Oh! Ok, ok, ahora estoy arriba Uff, llegamos Genial ¡Ay, güey! ¡Pinche Rambo! ¡Fuck! Vamos para acá arriba mejor Ok, gastamos No, no, no tenemos que reír nada Ahorita que podemos ¡Ah, que no manche! Ok, voy a utilizar a los del Cibullo Player Aunque no les prometo nada Me refiero a terminarlo ¡Oh! Ahí se lo pone una orca Ok Ya les había comentado que soy un mal Jugador, ¿no? Así que, aunque tengo Ahí, ¿cuántos tengo? Cuatro créditos Aún con eso no creo que podría terminarlo, ¿eh? Yo estoy exilado en estos juegos Pero me gusta mirarlos ¡Fuck! 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 ¡Penny Tracer! ¡Oh! ¡No manches! Acá todo está horrible No se entiende ni un carajo ¿Quién palacea? ¿Quién? ¡Mira, mira, mira! ¡Feliz! ¿Qué quieres, Kiri? ¡Fuck! Es un gato que tengo acá Tengo aquí ya de comer Vamos, por favor, muérense todos Gracias Aquí salía algo Me acuerdo, me acuerdo Aquí no ¿Dónde estaba esa cosa que salía? No, no hay nada Vientos, vámonos por acá Acá también la cosa se pone fea ¿Aquí no me da nada? Bueno, balitas, balitas siempre son buenas Uy, ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Acá estoy Estoy con vida Que es lo bueno No, no, no ¡Aaah! Todo por las bombas estas Ahora las agarro Pinches cabrones estos ¡A vos, a vos! No se entienden ni un carajo Aquí las balaceras Oh Dios, no, por favor Estos no Odio estos bichos Hey, ¿tú qué me vas a dar? Matar sus amores ¿Cómo no? Muérate, muérate ¿Tú qué me das? ¿Tú qué me das? ¿Una arma, por favor? Bueno Algo salgo Bombas, bombas Gracias Esta está buena Esta está buena Otra vez Ay, este cabrón Mira El que me pone acá unas ¿Qué son? ¿Gernadas? Explotan Oh, fuck ¡Aaah! Que te dé un malito este ¡Aaah! ¡No! Puede ser Estos causan más problemas Estos guachos Están acá Estúpidos soldados Estorban Vámonos, rápido Shit, ¿qué me mató ahí? Ok, vamos a ocupar ahora este Ah, escogí la misma Mira estos cabrones Ah, no lo maté Ahora sí Ahora sí Ahora sí Bueno, otra Está bien También un rocker Launcher Está bien Fuck Fuck Casi me mataste No, no Lo estás complicando todo Amigo Shit Shit Estúpido No, no, la F La F es mía Ahí está Lenshot Oh, cielos Esto se está complicando mal Lo que pensé No recorraba este juego Así de difícil Oh, ahí está Oh, fuck Estos soldados Como son molestos Ah, no manches ¿En serio? ¿Me va a matar con eso? Dale cabrones cabezones No, no Porf No Ah, genial Para donde entra la bomba Ah, no Siento mis dedos Aquí Oh, está buena Buena, monitos ¿A dónde van ustedes? ¿A dónde más? Uy Ah ¿Dónde? ¿Dónde? Ok ¿Dónde más? Ya no tengo nada Estúpido Ay, ¿dónde está? Oh, Dios mío Ah, genial ¿Cómo escapó de esa? Imposible escapar de eso Vamos, vamos, vamos Vamos ya con todo Ok, estas cosas no se acaban nunca Ah, ¿por qué? Vamos por acá arriba Porque abajo me ponen una shit Tengo mi dignidad Tengo mi dignidad Ok, creo que es el último Tengo dos créditos Dos vidas Mmm A lo mejor Tal vez Puede ser Aunque no les prometo nada Eso querían estúpidos soldados Tanto me estuvieron chocando ahí Es como la representación de los nazis eso, ¿verdad? Nazis, marcianos Buena combinación Ok, acá empieza lo mero mero Una vez misión Ah, ya se me acabó el show Empieza la diversión para ellos ¿Qué es esto? Dios, esto es ingusto Toma, estúpido Cómete mis granadas, marciano ¿Qué es esto? Toma, toma, toma Toma, toma Toma Oh, genial Bueno, por lo menos ya además se suelta uno ¿No? Que es un ra... Ay, qué estúpido No brinqué Anda, anda Cómete mis granadas Oh, Dios Uy Disparame lo que sea Disparame lo que sea Uy Uy Ok, que desenojó ¿Y ahora? Uh Monta Ok, ok Rayitos Sí, lo sabía Uy Ay, güey Casi me da ese Uy, no me tengo que confiar En esos rayos A ver, a Cris me da una arma Aunque sea una H como digno A ver, aquí ya se muere también este No me sueltes un... Sí, lo soltaste No, no, no Otra vez no Invasión Invasión no Invasión alienígena Oh, fuck Un crédito, señores No creo poder lograrlo Pero bueno, por lo menos llegamos al final Así es Kiri Llegamos al final Así es Ok, tengo dos vidas Un crédito Tal vez haya oportunidad Tal vez no Pero bueno Ya vieron el final Por lo menos Ok Dios mío Acá viene lo mero Trabajosa Estúpidos aliens Uy Cúbreme, cúbreme Cúbreme, estúpido soldado Ok Hay que gastar por medio de nuestras Granadas acá Bien, bien, bien Eso estuvo bien Ese tiro Oh, Dios Oh, Dios Oh, fuck Ok, me quedé en la granada Las voy a aprovechar exactamente No se murió Oh, me están encerrando aquí Shit Último crédito Y no creo poder hacerlo Porque ya Se nos acabaron ya los créditos ¡Ah, mío, un tanque! Oh, gracias a Dios Un tanque Bueno Ni siquiera me protegió un rato Estúpidos aliens Dejen matar a uno Por lo menos Me acabó Se me acabó la fiesta Se me acabó la fiesta Se me acabó la fiesta Uh Shit Casi escapó de esa No, nada más Ahí está Uf, por lo menos Día de la independencia Esa escena Uf, bueno Lo bueno que lo terminé Porque ya había que ya no Tenía una vida Ya ningún crédito Por ningún lado Ni por el Player 1 Ni por el Player 2 Quizá de qué nivel Estaba a nivel Medio Pero se me complicó Hace años que no lo juego Este Este Metal Slug Había otro que me gustaba También ¿Qué no era el Metal Slug 3? ¿Qué no era el Metal Slug 3? Oh Ja, ja Era un prisionero Después jugaré el 3 O era el 2 O sea, se convirtió En como un tipo Zombies Vomitaban Continuo Bueno Se me fue Miss Corre El primero Que era más grande Y ahora Metal Slug X X X X Pues yo creo que aquí Los dejo Con este final Con este hermoso final Que me ha costado Me ha costado Me ha costado Y nos vemos Otros en otro Gameplay Más adelante En otro video Chao Ojalá que se haya gustado Y se hayan acordado De este juego De las arcades Y bueno Nos vemos Bye 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.